¿Cómo describí la hermosura de tus ojos? Dios, tu aroma está en el aire en todas partes Has llenado y me haces sonreír A pesar de esa nube gris ¿Qué más podría dar por un minuto más? Al estar contigo, cambia mi triste canción Y tengo hoy otra ilusión Late fuerte el corazón Porque al estar contigo Se disipan las tormentas Que el pasado me comenta Se hace sordo el corazón Al estar contigo Quiero confesar que he charlado con la luna Me ha dicho muchas cosas pero hay una Que se ha trincherado en mi mente Que me amabas fuertemente Porque tú me amabas No lo puedo evitar Contigo quiero estar Porque al estar contigo Cambia mi triste canción Y tengo hoy otra ilusión Late fuerte el corazón Porque al estar contigo Porque al estar contigo Se disipan las tormentas Que el pasado me comenta Se hace sordo el corazón Y al estar contigo Al estar contigo Al estar contigo No lo puedo evitar Contigo quiero estar Yo quiero estar contigo Porque cambias mi triste canción Y no hay nadie más No hay nadie más Tengo otra ilusión Tengo otra ilusión Tengo otra ilusión Porque al estar Porque al estar Contigo 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 Yo quiero estar contigo Al estar contigo No hay nadie más Porque al estar contigo No hay nadie más Casi de esa tormenta Cuidado No hay nadie más Lo puedes mí No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más